El empresario volvió a causar furor en las redes sociales al compartir imágenes de la ceremonia de iniciación que, explicó, es una tradición familiar que inició su padre hace varios años y está llena de simbolismos. Empuñando espadas y con bandas tricolores cruzándoles el pecho, es como los varones de la familia del empresario, propietario de Grupo Salinas y dueño de la televisora TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, llevan a cabo. En un video de 23 segundos de duración, Salinas Pliego mostró imágenes de al menos 15 miembros varones de su familia, quienes vestidos formalmente empuñan espadas y lucen bandas con los colores de la bandera de México, que les cruza el pecho, muy similar a la banda presidencial. El dueño de la empresa, Electra, explicó por medio de un hilo en su red social preferida que dicho ritual está lleno de simbolismos y cada elemento como la espada y la banda tricolor tienen un significado específico. Sobre la espada explicó que significa la defensa de los valores y principios. Además, simboliza ser un hombre que no agrede, sabe defenderse y no depende de nadie para ello. Respecto a la banda tricolor, es un símbolo de pertenencia, tanto a la familia Salinas como a nuestro país México. Además, explicó el propietario de Banco Azteca, te une a todos los mexicanos, en un propósito de largo plazo superior a ti mismo.